Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Hyundai Yoniq 5N como dice que el título ha filtrado antes de su presentación bueno, como sabemos el primer coche totalmente eléctrico de la filial de competición y alto rendimiento de la marca automotriz multinacional surcoreana o sea Hyundai, pierde todo su camuflaje en la red a días antes de su presentación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la filial de alto rendimiento y de competición de la automotriz multinacional surcoreana o sea Hyundai luego de darse a conocer por primera vez con el modelo i30N en el año 1017 fue creciendo rápidamente y la mejor prueba se tiene con los interesantes i20N y el Kona N, este último presumiendo de ser el primer SUV de esta versión de alto rendimiento y bueno, sin embargo el siguiente paso para esta rama de coches deportivos es el mismo que para todas las demás automotrices es la electrificación y no hay vuelta atrás pese a que aún no cuesta asimilarlo y bueno como sabemos el Hyundai Yoniq 5N es un gran punto de partida para que un coche totalmente eléctrico de aspiraciones deportivas se emocione a las masas y por ello durante los recientes dos años los ingenieros de la automotriz multinacional surcoreana estuvieron trabajando en una versión de este tipo de su brillante coche compacto ecológico y bueno, fueron varias las ocasiones en que el fabricante automotriz multinacional surcoreano mostró pinceladas de lo que está por venir con distintos adelantos acerca de su característica incluso algunos de los videos en el que se podía escuchar su sonido artificial pero ahora llega la mayor filtración hasta ahora gracias a un perfil de Instagram llamado Will Kovlog que se hizo eco de unas imágenes publicadas por la filial austríaca de la automotriz multinacional coreana y bueno, como sabemos el coche que se tiene aquí en esta nota noticiosa en este artículo noticioso presenta una serie de modificaciones destacadas ocultas hasta el momento detrás de su camuflaje así se puede ver como esta variante N se diferenciará del vehículo estándar gracias a unos paragolpes o parachoques como quieran decirle específico mucho más agresivo y con entradas de aire de grandes dimensiones una parrilla frontal propia así como diversos elementos aerodinámicos de lo más llamativo sin olvidarse de un alerón o spoiler como quieran decirle en la parte trasera llantas de grandes dimensiones y el característico color azul de la filial N de Hyundai y bueno, la filtración también se extiende a una sección interior que ahora aparece una consola central de nueva factura un sistema multimedia con gráficos específicos orientados a ofrecer datos acerca de la conducción deportiva así como un volante bastante llamativo dotados con dos satélites y otro par de botones en la parte superior con lo que tener acceso directo a distintas funciones de este automóvil y bueno, se espera que este mismo vehículo posee un chasis extremadamente rígido como informan los espías de esta misma página web Canandriver España con una suspensión, dirección y sistema de freno específico y bueno, es algo que se puede apreciar en el video que aparece en este artículo noticioso ya que este vehículo se ve más bajo que un Ioniq 5 común y corriente y se observaron menos rebotes de carrocería y bueno, como sabemos el ejemplar que está en las imágenes de esta misma nota noticiosa también luce unas 10 ensanchadas y unos neumáticos más anchos que los del coche estándar siendo estos unos modelos Piziru marca Pirelli así como una entrada de aire en el frontal específica y bueno, la plataforma EGMP de 800 voltios de la Hyundai Motor Group está diseñada para brindar la máxima flexibilidad con versiones de tracción trasera y tracción total e incluso está la oportunidad de alimentar dispositivos externos y bueno, la arquitectura que no tiene nada que ver con la del ya mencionado I30N los ejecutivos ya estuvieron probando dicha arquitectura durante su proceso de desarrollo alcanzando potencia asombrosa así como una batería que poseerá una función de precalentamiento llamada N-Battery Precondition y bueno, Albert Biermann quien es el asistente de chasis y jefe de IMAXD de Hyundai Motor Group aseguró el año anterior que la plataforma llegará a casi 600 caballos potencia en ciertos modelos por ello se espera que este nuevo IONIQ 5N tenga alrededor de 580 CV aunque podría haber una sorpresa última hora y bueno, hay que recordar que Kia o sea, la filial de Hyundai Kia Motor Corporation ya le ganó a Hyundai en este sentido porque su crossover totalmente eléctrico Kia EV6 debutó poco después del IONIQ 5 con una variante GT que tiene como potencia 585 CV tracción total y unas prestaciones propias de un coche super deportivo y bueno, habrá que ver si el N-Active Sound Plus viene acompañado con una cifra superior a la de su primo hermano o no y bueno Hyundai ya experimentó con coches totalmente eléctricos de alto rendimiento durante muchos años siendo la versión más reciente el RM20E no es un coche de competición sino un banco de pruebas un banco de pruebas rodante para nuevas tecnologías destinadas a terminar como modelo de producción futuros algunos miembros dentro de la filial N consideran que este coche de demostración Racing Mindship es el catalizador de un vehículo Halo bastante prestacional para la firma automotriz de alto rendimiento de los años venideros y bueno, se espera que el nuevo IONIQ 5N ya que a finales de este año a principios del próximo con un precio partida que será de 75.000 euros algo así como 73 millones de pesos chilenos un importe elevado sí pero contenido si se tiene en cuenta todo el arsenal que esconde este vehículo también se espera que posee un mayor equipamiento de serie lo que justificaría parte del incremento sufrido su presentación tendrá lugar el 13 de julio a las 14.30 horas precisamente hora de Corea del Sur bueno, acá en Chile serían ya la una de la mañana y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao